¿Qué es la afinidad electiva entre la censura moral de la Iglesia y la censura política que el PRI hacía? Y además normalmente basada en un Estado de Derecho, pero culturalmente afín en términos de que hay que reprimir cualquier idea de pensamiento crítico. Cuando entonces hablamos de por qué la Iglesia mantiene un poder, no solamente se refiere al poder cultural derivado de ser la Iglesia la portadora oficial de la religión católica, sino al parecer también por el hecho de ser ejecutora de una práctica, la censura, la represión moral si se quiere, que es afín a otro tipo de represión, que es la represión de las ideas políticas más en general, y en donde podríamos encontrar que el hecho de que el Estado le cediera ese control de la Iglesia tiene sentido, tiene un sentido político también. La pregunta que me viene de ello también sería, si en estos tiempos, si a fines del siglo XX y principios del XXI, que a la derecha le ha tocado avanzar decisivamente y plantearse la posibilidad de su victoria cultural, ¿no será demasiado tarde para esa derecha? Es decir, si los efectos de la modernidad, la aparición del Internet, la expansión masiva a todos los medios de comunicación, plantea ya que ante la imposibilidad de la censura, que realmente es un hecho duro, si no será muy tarde entonces para que esta derecha consolide una victoria. Bueno, contesto por parte, lo primero lo de estos compañeros albañiles, que a mí en lo particular me ha obsesionado, vivían en condiciones de semiesclavitud, cuando se han visto las grabaciones y las fotos, en cuartitos donde dormían cuatro ya sin ninguna posibilidad de movilidad física, seguramente con salarios monstruosos, estaban ya condicionados por esa condición de semiesclavitud, estaban ya condicionados por esa semiesclavitud al sacrificio porque no eran considerados por sus empleadores seres humanos, como lo que pasa en muchísimas zonas de la maquila. Entonces, a mí lo que me perturba es que a estos trabajadores se les sacrifique de la manera en que se hizo, entre ellos un niño de 14 años, que es absolutamente inconcebible, y que la respuesta no vaya en dos partes, una, criticar las condiciones de vida y trabajo, y otra, ver cómo, lo que dice es que es el terror contra la población, es llevar el terror a la conciencia nacional, y que la conciencia nacional quede impregnada del terror. La segunda cosa, el título del Estado Blanco y sus malquerientes, en parte contesta la pregunta, yo creo que ya no son ni los adversarios ni los enemigos, son los malquerientes, porque perdieron toda oportunidad de movilizar, de cambiar el estado de cosas, y ya ese es irreversible, no hemos usado la palabra secularización, pero está en todo este proceso, y eso no va a cambiar. Ya, que cada quien se pregunte cuando le dicen Semana Santa, ¿en qué piensa? En la visita de las siete casas o en las vacaciones. Al margen de esto, es claro que hay un proceso secular inmenso. Inmenso. Y lo de la censura política, como en el caso de la censura moral, llegó a extremos. La Liga de la Decencia, es una lástima que haya desaparecido, porque el nombre era precioso, la Liga Mexicana de la Decencia, procedía en Jalapa, por ejemplo, desde luego en Orizaba, Perote, a la entrada de los cines tenían un boletín y lo repartían con las películas que estaban A para niños, adolescentes y adultos, B para adolescentes y adultos, C para adultos, D no se atreva. Y entonces, cuando veían entrar a gente que conocían, decían, ya te vi, Rufino, le vamos a decir a tu mujer, arrepiéntete, avergüénzate. Y bueno, claro, al cabo de un año, los productores de cine querían que sus películas aparecieran en la lista prohibida, porque eso les garantizaba el público. Y el boletín deja de publicarse cuando queda claro que las prohibiciones se vuelven recomendaciones, como lo que pasó con el intento de prohibir el crimen del padre Amaro, que al final, ante el taquillazo, lo que sucede es que el Consejo Episcopal dice, no volveremos a vetar o intentar prohibir una película, porque lo único que hacemos es engrosar las ganancias de los productores. Eso explícitamente dicho. Y en cuanto a la censura política, fue muy eficaz. Ahí sí hay que reconocerle eficacia, porque si la censura moral no evitó, y la prueba está en los índices de crecimiento de la población, no evitó el coito, la censura, bueno, lo inhibió tal vez, pero no lo evitó del todo, la censura política es eficazísima. Yo recuerdo después del golpe al sindicato ferrocarrilero en 1959, que José Emilio Pacheco y yo fuimos a un programa a hablar del coheta peruano César Vallejo, y en algún momento empezamos a hablar del gran Vallejo, y cortan el programa, lo sacan del aire, porque la censura que manejaba Comunicaciones y Transportes pensó que estábamos hablando del líder Demetrio Vallejo, y que esa era una manera de incitar a su libertad, o algo así. Y nos sacan del aire, llega un representante de la autoridad, y nos dice que debemos evitar la propaganda entre líneas, porque habíamos hablado de César Vallejo, que desde luego tiene alguna coincidencia de apellido con Demetrio Vallejo, y la censura política procedió mortalmente en todos esos años, y dura hasta 68. En 68 procede, yo recuerdo haber ido a la imprenta, publicamos un suplemento cultural en la revista siempre, y había agentes judiciales que revisaban los materiales, debe haber sido una tortura, porque eran materiales literarios, y revisaban, pero a partir de 68 la censura política se volvió imposible. Algo ocurrió, la evidencia de que eso no se podía controlar, la reacción de tantos, y sobre todo la sensación del ridículo y de la estupidez que son propios de toda censura. Continuando, maestro, me preguntaba ahora que hablábamos de los efectos del terror civil, cuya función es precisamente generar un miedo colectivo, paralizar a la sociedad. Si esto no tiene también, digámoslo así, aunque parezca una alegoría indebida, afinidad con otros tipos de terror, el terror ideológico, esto que decíamos, la censura finalmente es una prohibición, pero además que ejerce en términos prácticos, hay gente que le van a gritar a uno que no cometa el pecado, hay expulsiones de quienes no comparten la visión religiosa oficial, así como el Estado mismo también deprimía de muy diversas maneras a quienes no operaban acorde a sus principios. Esta idea profunda del sentido de la represión y del terror es algo que podemos entender como un fenómeno cultural de nuestro tiempo y la pregunta sería cómo se le combate. Por ejemplo, en este libro es fantástico ver que las luchas políticas de los liberales decimonónicos de la izquierda mexicana del siglo XX y de diversos elementos y actores del propio Estado mexicano revolucionario hicieron un combate efectivo a las maneras en que les fue dado contra este tipo de actitud de la Iglesia Católica.